Yo espero que la próxima semana esté aprobada la Guardia Nacional. Ya se podría publicar la reforma, pero decidimos que tenga más legitimidad. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO asimismo, afirmó que esta corporación policíaca de corte militar ayudará a disminuir la cifra de homicidios. En otro sentido señaló que es respetuoso de la libertad de expresión al señalar que no persigue a nadie en su gobierno, ni que fuera Salinas. Dijo al reprochar que se le acuse de perseguir a un rotativo de circulación nacional.